Buenos días y gracias por acompañarnos en estos actos que son sencillos pero muy importantes para nosotros. Cuando el Instituto Cervantes tuvo la fortuna de trasladarse a esta sede hace unos años la dirección tuvo la buena idea de convertir la antigua zona de cajas de alquileres y cajas fuertes del banco en una caja de las letras. La intención es clara una y otra vez, la repito, consideramos y ese es nuestro trabajo que la verdadera riqueza de un país es su cultura y consideramos que el mejor compromiso con el futuro es el legado de los que han abierto camino, el legado de los mayores, el legado de los que son una referencia cultural en el panorama de hoy. Tenemos la suerte esta mañana de contar con la poeta Ángeles Mora que nos va a hacer el honor de un legado. Esta tarde podrán disfrutarla a las siete en un concierto recital que compartirá con su hija Cristina, pero no queríamos desaprovechar la ocasión para que nos diese su legado porque consideramos que Ángeles Mora es una de las voces más importantes de la poesía española de los últimos años. Y los últimos años, por desgracia, Ángeles, empiezan para nosotros hacer ya muchos, muchos últimos años, desde que empezó a publicar en los años 80 con un libro maravilloso que tiene como título un verso de Garcilaso pensando que el camino iba derecho hasta hoy, que ha sido reconocida con el Premio Nacional de Literatura y el Premio Nacional de la Crítica. Ángeles es una voz fundamental en la poesía, con matices que además creo que resultan de especial interés, porque es de las voces que de forma más inteligente han unido el espacio de lo público con el espacio de lo privado, la vida cotidiana con el compromiso histórico. Su condición de mujer se ha convertido en una referencia para unir vida e historia que en las dinámicas del mundo contemporáneo se suelen separar por desgracia, convirtiendo la historia en algo separado de la vida cotidiana o convirtiendo la vida cotidiana en algo dedicado al consumo y al salir del paso y sin compromiso histórico ninguno. De manera que es una referencia fundamental en la lírica contemporánea y por eso para nosotros es un honor recibirla en esta caja de las letras. Y a ella le cedo la palabra para que nos explique qué tipo de legado ha querido hacernos. Muchas gracias, Luis García Montero, por tu invitación, por tus palabras, que siempre son generosas y cariñosas hacia mí. Cuando me propusiste que dejara un legado, pues me ilusioné mucho, por dos cosas, sobre todo porque tengo algunos tesoros que me gustaría mucho dejar. Y el más importante o los más importantes para mí pertenecen a Juan Carlos Rodríguez, que fue mi profesor primero y mi compañero de vida después. Yo voy a dejar de leer, ya sabéis todos que fue un profesor y que hizo toda su carrera universitaria y de enseñanza en Granada, en la Universidad de Granada. Fue pasando por todos los grados de profesor ayudante a titular, a catedrático y finalmente fue profesor emérito hasta su fallecimiento. Juan Carlos tiene grandes libros, muchos libros de teoría, de la literatura, de ensayo y sobre autores míticos como, por ejemplo, García Lorca y Cervantes, El Quijote. El Quijote tiene un libro maravilloso sobre los comienzos de la literatura burguesa, el análisis de la quiebra que hubo cuando pasamos de las relaciones feudales a las relaciones burguesas. Que es un libro mítico, ya creo que lo he dicho, que está aquí, que lo voy a dejar en su primera edición. Se llama Teoría e historia de la producción ideológica. Las primeras literaturas burguesas lo publicó en ACAL y tuvo también otras ediciones y reimpresiones, muchas. Y además fue traducido al inglés también. Es un libro que ha sido de cabecera para todos sus alumnos y para muchísima gente que se interesó por él. Entonces, me parecía que es el primer tesoro que yo tenía que entregar aquí en esta caja de las letras. El segundo también es una cosa suya porque, como he dicho antes, él hizo, escribió un libro que a mí me parece maravilloso sobre el Quijote. Y yo traigo aquí, no el libro, pero traigo una de sus ideas generales sobre el libro que las pronunció en Almería cuando fue nombrado doctor Honoris Causa. Entonces, escribió un texto sobre el Quijote que está recogido aquí en ese librito blanco que ven ustedes ahí. El libro sobre el Quijote para mí tiene doble significado porque recuerdo cuando lo estaba escribiendo que me lo estuvo dictando durante un verano en la playa, en un pueblecito de Almería. Luego obtuvo el premio José Janet, o José Janet, de ensayo literario, fue publicado en debate y luego ha tenido otra reedición en la editorial Comares. Pero sus ideas en este texto que hay ahí están expuestas muy claramente y es precioso. A mí, yo escuché el discurso cuando lo nombraron doctor Honoris Causa y todos quedamos impresionados con aquel resumen que hizo de su manera de leer el Quijote, que es bastante diferente de la común. Luego dejo un poema mío que se publicó en el segundo libro que yo escribí, La canción del olvido, que era cuando ya había conocido a Juan Carlos. Es un poema de nuestro amor, digamos, y por eso le puse a la fecha, la fecha que lleva de apertura, es una fecha que sale, que está en un verso del poema. Entonces, ese poema que se llama Satisfacciones y lleva un subtítulo con Brecht y Contigo, lo tengo, lo he escrito a mano, manuscrito, está en ese sobrecito. Bueno, y por último, por último no, dejo también un librito mío de recuerdo. Un libro que también fue muy importante para mí, muy importante en mi trayectoria, Contradiciones Pájaros, porque obtuvo el premio Ciudad de Melilla y se publicó en la editorial Visor en el año 81, creo, y también fue traducido en italiano y un libro que fue muy bien considerado y que me dio, empezó a darle visibilidad a mi obra. Yo le tengo mucho cariño y además está descatalogado, ahora no se puede comprar, entonces me pareció que estaba bien que lo dejara yo por aquí. Y así, por último, dejo una carta, una carta en la que explico, una carta al futuro. Explico estas cosas y otras más, que eso ya se sabrá en el futuro, que yo lo sé, pero ya los que vivan en el año lejísimo que he puesto, podrán leer esta carta y disfrutar. Y yo espero que el futuro ese, cuando llegue ese día, sea un futuro, sea mejor que el tiempo, que haya mejorado las relaciones sociales que tenemos ahora, que no haya este neoliberalismo tan salvaje, etc. Que se haya arreglado la crisis climática, que haya movida avanzada en ese sentido. En fin, espero que sea un mundo mejor, pero otros lo verán. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. Gracias.